hola qué tal un saludo para todos nuestros seguidores en zona minera tv zona 20 antes los quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal le den me gusta con esto nos ayudan para que nosotros podamos continuar haciendo nuestros contenidos ah 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 dentro ah 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 no lo atas no lo atas te voy a cagar no no lo atas no lo atas no lo atas eras recontroló Bueno, 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 bueno Les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal para traerles estos contenidos y muchos más que estaremos desarrollando a través de la Ruta Apache con mi amigo el Cooper Pedrosa del Cooper Online. Estaremos en Pueblos, Corregimientos y Veredas dándoles a conocer estos importantes escenarios naturales que son la riqueza diversa de nuestro Cesar Diverso. Un abrazo para todos y hasta otra oportunidad. Gracias por ver el video.